Todos estábamos esperando, preparados para ver a los dos mejores del torneo. Disfruten de este encuentro en vivo. La Máquina Celeste de Cruz Azul enfrentará a la América. Hola, hola, ¿cómo les va? Con Mario Kimpe, soy Fernando Palomón. Otra nueva final de Copa en la que nos citan de estas pantallas. Creo que no exagero en decirles que el partido de hoy será inolvidable. En el partido de esta jornada se verán frente a frente Cruz Azul y América. ¿Sabes qué? Hay algo que no me gusta venir a relatar partidos a la Azteca, Mario. ¿Por qué? Los partidos duran bastante. Uno tiene que estar acá desde la previa, tiene que hacer el partido, relatarlo. Y que el olor a taco, Mario. Me dan ganas de bajar y me van a comer un par. Siempre por delante de la pelota el taquito. Este centro termina sin peligro. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Esta es una buena oportunidad. ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Álvarez. ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Se aleja el peligro del área y han rechazado el balón! ¡Nicolás Castillo! ¡Nace bien! ¡Ahí queda la bocha! ¡Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien! ¡Nicolás Castillo! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cargar gol! ¡Y en esta jugada ni fue ni fue! ¡Rafael Bacá! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Atento que se viene! ¡Buena pelota! ¡Lo gritamos, lo gritamos! ¡Gol! ¡Pero qué digo, golfón! ¡Golazo! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. A ver si lo erra. Era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Sí, lo escucharon. Sí, vato para el árbitro. Falta a favor de Cruz Azul. Me parece un poco leve. ¡Ahí está el disparo! ¡Una pelota que pasó cerca! ¡No era fácil, ojo! Buen tiro libre. Pasó muy cerquita esa pelota. Rodríguez. Orbelín Pineda. Rodríguez. A la pelota de Argui parece que va a llegar. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Y han perdido la pelota ahora. Yoshimar Yutun. Elías Hernández. Llega cortando bien y recupera. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Atento con el pase. Bueno, esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegue. ¡Uy, qué mal pase dio! Y barra. Nicolás Castillo. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Se vendrá el tiro de esquina para el América. ¡Carísima la tuvieron! ¡Ay, desvío! Debió la pelota y lo metió en propia puerta. Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él y entró. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Silva. Yoshimaru Yutun. Rodríguez. Uribe. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Pineda. Orbelín Pineda. ¡Se viene el bomboso! Van a jugar desde el tiro de esquina. Mucha atención. Se viene el tiro de esquina al área. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ¡Oh, que le pega! Es tristísimo, Mario. Entre tiempo, muchas cosas por hablar. Desde 3 a 0 por ahora. Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta. ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? Atento a que mira el arco. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. La verdad que están mostrando un nivel muy bajo, se están llevando un resultado muy negativo. El equipo ha sido un desastre. Es buena esa pelota, se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Adrián Aldrete. Ahí está buscando el contraataque. Balón cargado de peligro. Ahí está el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El siguiente capítulo de esta película es un saque de menta. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol. Y el equipo gana. ¿Qué más que? Le están achicando los espacios. No puede salir. Toma control de la pelota y está solo. La tiene, va a hacer y está a la topa el arquero. Qué fácil que la hizo. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Árvaro ha sido bueno ese corte. Otra vez la bocha. Hermosa asistencia y peligro. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Le está intentando por el costado. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Nicolás Castillo. Parece que la pelota quema. La han regalado. Atento que parece buena. Atento con el pase. Bueno. Ahora ya tiene la pelota. ¿Qué hacen con ella? Rafael Bacá. Se ve el zapatazo. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia. Y le pegó tan mal, pobre. Buen cintura. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Brillante cambio de juego. Se asoma, le la ve clara. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Es un artista con la pelota. Marito, no grites mucho. No, no puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos, somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo. Hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir. Hace bien. Ahí queda la mocha. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? El árbitro central adiciona dos minutos más. Uribe. Nicolás Castillo. Ahí va el disparo al arco. Qué mal que le pega la pelota. ¿Le a dónde se fue? Y así termina este primer partido de una final con mucha emoción. Y más emoción habrá en los próximos 90 minutos. Y así termina este primer partido de una final con mucha emoción.